MIGUITO Hace tiempo que nuestras comunicaciones a través de otras personas Te siento cerca y a la misma vez lejos Quisiera decirte tantas cosas RISCAL Permiso Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quiero despedir ¿Qué has hecho? Y piensas en mí de cincuenta noche Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Extraño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Contigo ocupa mi fantasía Mi cama se encuentra vacía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué es que pasará cuando nos encontremos? ¿Qué es que pasará? Se gusta lo Kiki Nazi Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Tiene progreso Me pido un beso Kiki Nazi Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Tiene progreso Me pido un beso Este es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como una niña que me decía Este es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Y si no le contesto Se desespera Pasa que como te estoy haciendo Lo que la hacía Ella 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 Como tu mente maquinea Cuando en la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera No sé por qué Cuando te pego Lo único que viene Toma mi el sexo No, 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 no No, no, no ¿Qué será tal vez? Desde la mañana Como me regalas Tu, tu, tu cuerpo Eres caliente Y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Es que no sé Hey, te quiero comer Te quiero comer Amor prohibido Pero eso es prohibido Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo con el sentido Para que no tengamos Unscrew Tengo un escatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajero La pica pasó y nos hizo prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega no importa a dónde Llega desde la menos Todo lo que te demora El que tiene Si te nota Al ábra me alquinar No puede engañar Ven Oye, conmigo ¡Tiene la más secreta! ¿Ok? Vuelga desde laenga Al ábra me alquinar No puede engañar Hoy voy a beber y sé que te voy a enloquecer y te llamaré después Para hacerte mi amor, eres que no sé por qué, por qué Cuando tomo piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que te voy a enloquecer y te llamaré después Para hacerte mi amor, eres que no sé por qué Cuando tomo piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Puedo ser, de que no te acordarás mañana, no te puedo saber lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir, y aquí es que yo sé, de que le eras que era solo un hombre En la noche gritabas mi nombre, en la pared de nada van a decir Esto, 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 esto suena criminal, suena fuerte, suena potente, suena indígena Si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no, tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y que yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Cuando llegue yo, ella me vino con una mirada dame Y si, y si, y si, y si, que estaba mala, que mala Y si, que quiere que le den con ganas Esta chica es mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Se cree mala, yo le voy a quitar las ganas No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Y dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla No sé por qué tú me niegas Yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saquen y ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saquen y ahí lo deje Si es que te quiero Baby, te quiero Que se queda conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Que se queda conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero Que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Tú me haces falta, baby De noche y de día Si tu inspiración me existiría Esta buena idea Si es que te quiero Baby, te quiero Porque esta noche si se bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si la botella aquí no falta Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby